Hola amigos, ¿cómo están? Les saluda Ronald Hidalgo y bueno, hoy día estamos 4 de julio de 2022 y en verdad muchas personas me dicen que tienes que bajar de peso, que no logras bajar de peso bueno, yo estuve pesando hace tiempo 115 y me llegué a bajar hasta 100 kilos y bueno, ahora creo que me he subido un poco nuevamente pero bueno, la gente me ofrece, te vamos a dar herba este producto me ofrecen Blue, Pink y no sé, hay tantos productos me dicen, nosotros te podemos hacer la banda gástrica o el Bypass me ofrecen para hacerme la liposucción pero yo les digo que todo en esta vida se puede si lo haces con amor, con sacrificio y yo me he puesto un reto de 90 días va a ser 90 días donde ustedes van a poder estar conmigo les voy a comentar qué es lo que como, qué voy a comer, qué ejercicios voy a hacer cuántas horas, ejemplo, voy a empezar solamente comiendo 6 horas y 18 horas dejar de comer que lo puedes sustituir con agua, agua con limón y cosas así, puedes tomar café, café sin azúcar y muchas cosas más van a estar este como les digo, van a estar este viendo mi día a día cómo voy bajando de peso porque voy a demostrar que no necesitas estos productos no necesitas hacerte un Bypass no necesitas hacerte una banda gástrica, una liposucción si es que quieres lograr tus metas así que acompáñenme en esta aventura de 3 meses y vamos a demostrar cuánto es lo que bajo ok, miren acá tengo mi, como verán es una balanza normal no tiene, no tiene para bajar que a veces dicen, ah no le bajan, no le bajan vamos a ver cuánto peso van a ver cuánto peso según la balanza estoy con 106.2 106.2 y entonces vamos a ver cada 15 días me voy a pesar y cuánto es lo que voy disminuyendo para demostrarles a todos ustedes que no es necesario utilizar producto para bajar de peso que no es necesario hacerse operaciones riesgosas porque conozco muchas personas que se han hecho el Bypass que se han hecho la banda gástrica y bueno han vuelto a subir no les ha rebotado pero les voy a demostrar muchas cosas también me dicen cómprate colágeno ya para que te rejuvenezca no saben que el mejor colágeno está en las patitas de pollo en las patas de cerdo de cordero está en las cabezas de pescado y así muchas cosas más les voy a estar demostrando poco a poco todo mi día a día espero me sigan y bueno vamos al reto los 90 días hoy día empezó 4 de julio y cada 15 días les estaré demostrando cómo va a mi balance ok un beso nos vemos 3 de julio y